Y bueno, bienvenidos a una nueva video de reacción para el canal Muchas gracias a los que estén pasando por acá, de verdad, súper agradecidísimos con ustedes Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que es el link del Instagram del canal Voy a estar posteando fotos de los artistas y las artistas que estoy por reaccionar O que ya reaccioné y van a estar acá en el canal, por supuesto También van a tener lo que es el video oficial o al que estoy reaccionando yo Lo van a tener abajo en la descripción, si no lo conocen vayan a verlo, después vienen para acá Porque a veces digo esto, porque el audio y el video están modificados para lo que es YouTube Por eso escucharán tan bajo la voz y demás, así que gracias a los que lo aceptan Y los que no, cuando quieran pueden volver acá al canal, va a estar abierto para ustedes Y qué más, si están nuevos pueden suscribirse por acá Dan a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos, por supuesto Y qué más, me encantaría que formen parte acá de la pequeña familia de los malditos y malditas desgraciadas Esto es algo con amor, no es con algo que les estoy diciendo feo Es como Dalú en su caso, tiene los tiburones Acá tenemos los malditos desgraciados, así estamos bautizadísimos Y nada, en lista de reproducción, Dalú ya tiene su propia lista de reproducción Vamos a dejar una meta de like para este video Vamos a dejar 120 likes para este video, así que van a tener que ayudarme a compartir Vamos a dejar más alta la bala, un chiquitín más alta Vamos a dejar 150 likes, así me ayudan a compartir Y bueno, más personitas conocen un poquito más el canal igual Pero sé que hay un montón de fans ya, un montón de tiburones acá en el canal Y si apenas pasemos los 150 likes, acá tengo para grabar Ahora la voy a grabar y va a estar lista ya para cuando pasemos los likes La canción de Dalú, si supieras, esa va a ser la próxima reacción Así que a dejar su hermosísimo like, seguramente lo van a pasar porque lo pasan súper rápido Y bueno, vamos a comenzar con este videito Vamos a ver con qué nos encontramos ¿Qué canción Bailoi cantó? Quiero saber Para que sea después de Si tú supieras, venga esa ¿Qué canción Bailoi cantó? Quiero saber 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 Decel либоís ¡Gracias! 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 Yo no estaba plantada como quería, si bien es un ensayo en los ensayos, el ensayo es lo mismo. Yo aprendí que en los ensayos no es voy a hacerlo porque lo tengo que hacer y después reviento. No, vos lo ensayás, así te sale. No es que primero vas a ensayar una cosa y después te va a salir otra cosa. A no ser que sea algo súper personal y que justamente en el escenario te acuerdes y explote ahí. Pero creo que la rompió tremendamente, hizo un montón de arreglos. No sé quién le montó la canción, pero tuvo arreglos súper diferentes a lo que es la canción. La canción la conozco desde Beyoncé, tiene listen o oye las dos versiones. Creo que es una de las mejores, no sé si habrán otras más. He escuchado algunas que no fueron tan buenas. Creo que esta es una de las más buenas que he escuchado. Y que venga de Adalou, ¡wow! Súper lindo me parece. Potencia vocal, ¡wow! Mostró muchísimo y además en la voz se notaba... Te estoy hablando. Estaba entregándose ahí, no puedo decir más. Vamos a ver lo que dicen los críticos. Puesta en escena, me encantó. Puesta en escena tremenda, me gustó muchísimo. Ella es Salud, de Culiacán, Sinaloa, belleza. Venga para acá, venga para acá, hermosa. Y aprovecho, venga para acá, me voy a... Aprovecho para saludar al corredor 514, que ya es la que se puede dar, ve, ve la realidad de esta persona. Gracias. 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 Guau. Guau qué bueno lo que le está diciendo, completamente. ¡Oh! 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 Bueno, ahí termina, quedan 3 segundos, amé la presentación completamente, ellos son más técnicos, yo digo lo que me sale en el momento, así que coincidí totalmente con ellos, y lo dije antes para que después no digan que me estoy copiando, me gustó muchísimo la interpretación, como dijeron todos, y vieron que explotó por eso, se sentía como que algo había explotado, por eso, nada, técnicamente yo no conozco mucho, las notas son, no llevo la nota, o calvo la nota, y esas cosas no las tengo mucho, así que voy diciendo más o menos lo que me parece, gracias por mirar, chiquillos, y recuerden los like casos ahí abajo, para la siguiente reacción de Dalu, que va a ser, acá no tengo notadito, si supieras, así que nos vemos en un próximo videito.